La obediencia trae paz y vida. La desobediencia trae guerras y muerte. Parasá treinta quedó sin, sexta liyá. Levítico diecinueve, uno, veinte, veintisiete. Aftará. Amos nueve, siete, quince, a. Ezequiel veinte, dos, veinte, s. Escritos mesiánicos. Mateo diecinueve, uno, veintiuno, cuarenta y seis. Quedosim. Significa santos. Lectura de la Torá, Levítico veinte, ocho, veintidós. Levítico veinte, ocho, observaréis mis decretos y los realizaréis, yo soy el Eterno, quien os santifica. Veinte, nueve, pues todo hombre que maldijere a su padre o a su madre será condenado a muerte. A su padre o su madre ha maldecido, su sangre será sobre él. Veinte, diez, el hombre que cometiere adulterio con la mujer de un hombre, que cometiere adulterio con la mujer de su prójimo. El adultero y la adultera serán condenados a muerte. Veinte, once, el hombre que yaciere con la mujer de su padre habrá descubierto la desnudez de su padre. Los dos serán condenados a muerte, su sangre será sobre ellos. Veinte, doce, el hombre que yaciere con su nuera, los dos serán condenados a muerte. Han cometido una perversión, su sangre está sobre ellos. Veinte, trece, el hombre que yace con un hombre como se yace con una mujer, ambos han cometido una abominación. Serán condenados a muerte, su sangre será sobre ellos. Veinte, catorce, el hombre que tomare a una mujer y a su madre, es una conjura depravada. Lo quemarán a él y a ellas en el fuego y no habrá depravación entre vosotros. Veinte, quince, el hombre que yaciere con un animal será condenado a muerte. Y matareis al animal. Veinte, dieciséis, y la mujer que se acerca a un animal para que éste se aparee con ella, matareis a la mujer y al animal. Serán condenados a muerte, su sangre será sobre ellos. Veinte, diecisiete, el hombre que tomare a su hermana, la hija de su padre o la hija de su madre, y viere su desnudez y ella viere la desnudez de él, es una ignominia y serán apartados de la vista de los miembros de su pueblo. Habrá descubierto la desnudez de su hermana, cargará con su iniquidad. Veinte, dieciocho, el hombre que yaciere con una mujer durante la impureza de ésta y descubriere su desnudez, habrá descubierto su origen y ella ha descubierto el origen de su sangre. Los dos serán apartados de su pueblo. Veinte, diecinueve, la desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubriréis, porque es descubrir vuestra propia carne. Cargaréis con su iniquidad. Veinte, veinte, y el hombre que yaciere con su tía, habrá descubierto la desnudez de su tía. Cargarán con su pecado, morirán sin hijos. Veinte, veintiuno, el hombre que tomare a la mujer de su hermano, es cosa aborrecible. Habrá descubierto la desnudez de su hermano, no tendrá hijos. Veinte, veintidós, observaréis todos mis decretos y todas mis ordenanzas y las realizaréis. Entonces la tierra a la que os traigo para habitar en ella no os vomitará. Contenido sexta liya. Veinte, ocho, veintidós. Cuando el hombre obedece los mandamientos que recibió del Creador no sólo reflejará el carácter del Eterno, sino también todo su ser y su contorno serán afectados por poderes fuertes positivos que producen una armonía total. Esto incluye también la naturaleza. Cuando el hombre obedece los mandamientos los pájaros se encuentran bien, los peces disfrutan, las flores relucen y los árboles dan palmas. El estilo de vida del hombre afecta incluso las nubes en el cielo, los rayos del sol, la velocidad de la luna y el magnetismo de la tierra. Toda la creación depende de si el hombre obedece los mandamientos o no. En Oseas 4, 1, 3, está escrito. Escuchad la palabra del Eterno, hijos de Israel, porque el Adón tiene querella contra los habitantes de la tierra, pues no hay fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de él en la tierra. Sólo hay perjurio, mentira, asesinato, robo y adulterio. Emplean la violencia, y homicidios tras homicidios se suceden. Por eso la tierra está de luto, y languidece todo morador en ella junto con las bestias del campo y las aves del cielo. Aún los peces del mar desaparecen. La tierra de Israel está separada por el Eterno para un propósito específico. Los que moran allí están obligados a obedecer más que todos los hombres de la faz de la tierra. Como es la tierra del Eterno el pecado contra él trae consecuencias mucho más graves en relación con la tierra. La tierra podrá vomitar a sus habitantes si no obedecen los mandamientos del Eterno. Pecar en Israel es mucho peor que pecar en España. Pecar en Jerusalén es mucho peor que pecar en Eilat. Los profetas muestran que cuando el pecado de Jerusalén llegue a cierta medida todo el pueblo tendrá que ir al destierro. No fue el pecado de los babilonios y los romanos que causaron la destrucción de los dos templos. Fue el Eterno que les dio poder para hacerlo porque los pecadores de Sion no se arrepintieron. No es el pecado de los musulmanes que hace que las guerras en Israel hayan causado millares de muertos y causarán cientos de miles de muertos en los enfrentamientos futuros. Es el santo de Israel que cumple sus amenazas cuando su pueblo no cumple sus mandamientos. La obediencia trae paz y vida. La desobediencia trae guerras y muerte. Comentario sexta Liyá, 20, 8, 22. 20, 21. Si alguno toma la mujer de su hermano, es cosa aborrecible. Ha descubierto la desnudez de su hermano. ¿Serán sin hijos? Yohanan Ben-Seher ya corrigió a Herodes por haber cometido este delito y por esta reprensión fue asesinado. Mateo 14, 3, 11, 20, 22. Guardad, por tanto, todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y cumplidlos, a fin de que no os vomite la tierra a la cual os llevo para morar en ella. La Torah fue dada en primer lugar para ser guardada en la tierra de Israel. Por eso hay mandamientos que no aplican fuera de la tierra. Algunos mandamientos no pueden ser cumplidos en países lejos de la tierra de Israel porque allí hay condiciones naturales y geológicas muy diferentes. Por ejemplo, en verano no se pueden ver las estrellas si uno está más allá de los círculos polares, porque entonces el sol no baja durante la noche. ¿A qué hora inicia el Shabbat en el norte de Suecia en verano, cuando el sol no baja? El mandamiento de vivir en cabañas en Sukkot no se puede cumplir en Suecia porque en esa época se puede morir de frío. Los que viven en la tierra de Israel están obligados a cumplir los mandamientos de la Torah para que la tierra no los vomite.